Gimnasia Rítmica Rubén Orihuela, gimnasta rítmico. Era su una vez un chico nacido el 7 de septiembre de 1987, en Valencia. Comenzó a practicar la gimnasia rítmica con solo 10 años, porque veía a los compañeros de su colegio que lo hacían. Él se dio cuenta de que no le costaba hacer esos movimientos, hasta que un día decidió escribirse. Le apasionaba la gimnasia rítmica, era un chico cualquiera. Le gustaba leer, comprar, salir a cenar e ir a la playa. Salvo por gustar en la gimnasia rítmica, nada extraordinario. Sufrió vacío por parte de los gimnastas y de otras personas porque estaba mal visto que un hombre realizara este deporte, considerado de mujeres. Pero recibió apoyo y ánimo de sus padres, amigos y entrenadores. A pesar de todo, siguió con su sueño. Uno de sus mayores obstáculos fue que en el 2009 la federación prohibió a los hombres participar de forma oficial. Se hizo un gran defensor para que los hombres pudieran participar. Consiguió que se crease el campeonato de España individual masculino de gimnasia rítmica. Rubén ha logrado los títulos nacionales desde 2007 hasta 2016, menos en el 2015 que ganó el bronce. Un simple chico de Valencia. Se ha convertido en uno de los mejores gimnasia rítmico pionero en su campo. Y un gran defensor de la igualdad de los hombres. Me daba la vida hacer gimnasia rítmica. Rubén Orihuela, gimnasia rítmica. ¡Ahora sí!